Y ahora vamos a hablar de la buena energía, una de ellas en la localidad de Kennedy, donde el bienestar de la Policía Nacional llevó 400 refrigerios a habitantes de calle, a trabajadores en el occidente de Bogotá y a los mismos policías que nos cuidan en este punto de la ciudad. Buena energía para ellos.